Ser abandonada al nacer porque no eres como se espera debe ser algo muy traumático y esto lo sabe muy bien la pequeña Qian Goian, una niña que hace ya varios años sería famosa y conocida como la niña balón. Si quieres saber esta historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Esta pequeña se encontró en el mundo sin piernas y sin padres que cuidaran de ella, sin embargo su destino, que presumía miserable, iba a darle muchas sorpresas a ella y al mundo entero. Tras ser abandonada por sus padres por haber nacido sin piernas, la niña fue adoptada por una familia. Sus nuevos padres lamentablemente no tenían el dinero suficiente para poder pagarle prótesis para sus piernas que le ayudarían a caminar, sin embargo no se dieron por vencidos y el abuelo y de una forma para que la pequeña se pudiera desplazar. Cortó una pelota de baloncesto y le hizo dos asas de madera para las manos y con esas herramientas le mostró a su nieta que se podía desplazar. A partir de ese momento comenzó a ser conocida como la chica balón. Su imagen con el balón en la parte baja de su cuerpo se viralizó en internet y muchas personas comenzaron a hacer donaciones para que pudiese comprar a la niña las prótesis que necesitaba para caminar. Así y con la ayuda de muchas personas comenzaría a usar prótesis, aunque esto no les resultaría nada fácil, pero fue persistente y no se dio por vencida hasta que consiguió cumplir uno de sus mayores sueños, caminar. Pero esta pequeña luchadora reveló también que quería aprender a nadar y demostrando un gran esfuerzo y tenacidad no solo aprendió, sino que logró clasificar los Juegos Paralímpicos Nacionales en el año 2009 y no le ha ido nada mal desde entonces. Ahora compite de forma profesional y ha ganado varios campeonatos, lo que le ha permitido ganar dinero y mejorar su vida y la de sus padres. Ella confiesa que no le ha resultado un camino de rosas aprender a caminar o a nadar, pero que el secreto está en no rendirse y la vida le devolvió su esfuerzo con creces. Y ya hace un tiempo he recibido un prototipo de piernas que lucen verdaderamente reales. Kian es un ejemplo de superación y lucha y una prueba viviente y preciosa de que la voluntad es lo más fuerte en la vida. Pero ahora es tu turno, cuéntame qué te pareció esta hermosa historia y si ya este vídeo te ha gustado no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.